Aquí suenan las mejores norteñas DJ Edwin Mix Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta de verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Que el tuyo se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste No estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor DJ Edwin Mix Quédate conmigo esta noche Te invitaré una copa Te cantaré canciones Que dicen sus aldeas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su baja negra y negra en ella Quédate conmigo esta noche Que hagamos una fiesta Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos los sencillos Saber quién cuenta más El que gana De esta mala champaña Te quedaste mañana De qué te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede A los tres bellos deseos Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Así Al buen lucero Y dieras tres deseos Mientras yo te miro Y te repito Que te quiera amor Por el que vi Por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que seas feliz En la mezcla perfecta En vivo En vivo DJ Edwin Mix Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Confiesalo mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y cómo es él En qué lugar Se enamoró de ti De dónde es A qué dedica El tiempo libre Pregúntale Por qué ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Y cómo es él En qué lugar Se enamoró De ti De dónde es A qué dedica El tiempo libre Pregúntale 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 Por qué ha robado Un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo DJ DJ Edwin Mix Maquillaje Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel Aprecio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven infiel Era rosa y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo En su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendredora de amor Ofrecedora Para el mejor postón De su tonada Música Música No, 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 no Una palomita blanca de piquitos colorados Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Música El reloj marca las seis Y esperé si hizo hablar los tres Yo a mi rival ya invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Los mejores éxitos con el DJ El Win Meek Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla hay de llevar Abrázala fuerte compa Y súbele al DJ Edwin Mix Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender Que aquí estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Pagando 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 Paso la vida No más recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra El día Que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Pagando Paso la vida DJ Edwin Mix Dos A Dos 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 ¡Suscríbete al canal!